Ahora que ya aprendieron a navegar en la internet de la web, hoy les voy a enseñar a cómo pueden imprimir las fotos que ustedes bajen de cualquier página web o de su hippie. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí se va a ir. Pero Chalillo, pero si vamos a imprimir una foto, para eso habría que pagar la voz. Ay, pues sí, ya que todo se paga, llena de internet y en cualquier ciber, pues lo que voy a hacer es que les voy a enseñar a imprimir diamentiras para no pagar, que no les va a salir un gran montón. Mire, Chalillo, mire, fíjense que me escribieron a mi Haife, lo que usted está diciendo Haife, mire, y es la foto de una mamallita rica, mírela, mírela. Ay, no, vos, ¿qué mamallita va a ser esa babosa? Tiene cara de caballo, vos, mira, toda bien sola y tenuda. Esa babosa se parece a mí. Tampoco, ni a Terchis no sueñe, hombre. Esa todavía está rellena, llena de salón. A Chillo, también, animal. Mmm, pero de pulgas y talepates, maje. Ay, vos cállate, se va ante india, sinvergüenza, que vos estás llena, pero de curuncos, animal. Cállense, cállense, que a ver qué dice la babosa, hombre, a ver qué le manda a decir, hombre. ¿Qué te dice, chefe? Ay, hombre, que mire, dice que acepta salir conmigo, que está dispuesta a tener una relación más seria, y probar a ver si podemos congeniar y así vivir como pareja. Mirate, hinchas, ya me harté de estas prácticas. Vos sabés que yo soy tu marido, pues, vea. Y vos sabés que cuando el macho quiere, pues, la hembra siempre tiene que estar dispuesta. Así que vengas a su reino, mami. ¿Qué es eso? Te voy a demandar. Ay, no, don chefe, pero cómo va a creer que esa babosa lo va a querer a usted, hombre. Mire, sí, mire, si la babosa está bien bonita, cuando vea usted la foto suya, o cuando lo vea en persona, se va a decepcionar, hombre. No crea, profe Chalillo, mire, yo no le mentí a la babosa, yo le mandé una foto original mía, propia, pues, pues, sí. Eso está bueno, chefe, que no le mienta a la babosa, porque es ella que así, que no hacía ilusiones, que va a comer carne de primera, cuando lo que va a comer es carne de sope. Pero mire, don chefe, viéndolo bien, usted qué elegante, anda, hombre, mire, un dandy, parece cantante de lo real. Hasta nominado sabe, a picarle. Claro, doctor, mire, ve, todos estos accesorios me los he comprado en el almacén, el puño, papá. ¿Y a dónde es eso? Ay, ese es un almacén que queda en el centro, hombre, donde, mire, usted agarra con el puño, y todo eso le cuesta una cuera, lo que usted agarra con el puño. Uy, don chefe, pero mire, esta babosa sí que parece la gigantona de jocoro, y qué vieja más es cantosa usted. Ay, hombre, pero qué vieja más recontra, archi, ultra sella, vos. Mira, esa no se parece a la que te mandó la foto, vos. Qué raro, no, hombre, quizás no es ella, narda. Buenas, esta don chefe. ¿Y don chepeito? Anda vomitando. ¿Por qué? No, 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 digo, es que él se anda cambiando para así recibirla a usted más cómodo. Mire, mi muchachita linda, este, usted tiene hermanos, hija. No, no, no tengo hermanos, solo tengo una hermanita, la baby. ¿Y ella cómo se llama? Berta se llama. ¿Y cuántos años tiene la muchacha? 22 años tiene. Oh, mi número, es este, mi, aparte de eso, ella está casada o tiene algún compromiso o algo. No, solterita, completamente solterita, buscando un hombre con profesión y oficio. Ay, yo le cuido tanto a mi niña. Berta, Berta. Eh, doctor, prepárese que ahí viene su Julieta. Ay, eso sí, animal, tené cuidado porque si esa babosa es trozo de mujer, parcial, que dejo a la yajaira y te la perrello. Pobre. Bárala, bárala, bárala. Berta, Berta. Ay, qué bello. Berta. ¿Os parece un chavo de fondo o algo? Unabachachedada del parque, ¿ünde otros? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!